Uff, a la hora que están escuchando esto Llegué tarde del cine para acá Hoy es un día como feriado acá en mi país Los colectivos pasan cada vez que se acuerdan que tienen que trabajar Y para colmo fui al centro a hacer unos trámites Y me dije mismo, ahí mismo, hace rato que no vas al cine a ver alguna película así diferente Que no sea Marvel, ¿verdad? Y voy a ir a ver mejor este que dicen todo el mundo que es malísima Que es Amsterdam, tal vez me guste por lo mala que es O tal vez la termine odiando y venga acá y diga mis opiniones al respecto La verdad, esta película tiene potencial Tiene una buena premisa que es que mataron a la hija de un rico Frente a todos y los protagonistas Que es Christian Bale y el señor, creo que se llama Creo que este es John David Washington, el hijo de Justin Washington me parece Que hacen un trabajo lindo, sí, no destacable Los echan la culpa a ellos Y resulta que al final de todo esto es que hay una organización mundial super secreta XD Que está tratando de gobernar el mundo Y quieren hacer que un general super famoso sea su vocero Para completar o perpetrar su poder en los Estados Unidos Poniendo a un Führer encima de todos Y en vez de desarrollar esa historia de acción Bien linda De cómo estos dos hombres son perseguidos Ya sea por la policía Ya sea por los medios de comunicación Ya sea por la gente alrededor que está Cada escena Se trata de divagar un poco En filosofías baratas En filosofías absurdas Filosofías vanas Que no dicen absolutamente nada Que es pensar con respecto a algo estúpido Y que no ayuda a la historia en absolutamente ningún momento Es una película que tiene una buena primicia Que uno diría Wow La policía los va a perseguir La sociedad sabe que ellos probablemente han asesinado a la hija de alguien importante Y todas estas cosas Y ellos tienen que limpiar su nombre Y vivir escondidos de la sociedad de Amsterdam Hasta encontrar alguna especie de salida o algo por el estilo Pero no Lo único que se dedican es cada escena que pasa Hablar del amor La amistad Y hacer alguna que otra filosofía barata Que aburre Cada escena Pongámosle que dura 5 minutos Se sienten como 15 Por el tono de cada actor Por lo que te quieren contar Por lo que quieren establecer Pero no llegan a nada Y se siente realmente como si fueran 2 horas El pico dura esta película 2 horas y cuarto por ahí Dura la película Y que le sobran fácilmente 2 horas de charla y diálogos Sin sentido La ve en inglés Subtitulado Y la verdad Si lo hubiese visto en español Me hubiese aburrido en español Es infumable en ese sentido Y lo que más me enoja a mí Es que tienen actores muy buenos Y reconocibles Actualmente hablando Y que están en esta película Porque hace hambre en Hollywood De seguro Por sus pésimos activismos políticos Y que ya no son tan relevantes Como antes Y la película termina Desperdiciando de cierta forma A los secundarios Y a los protagonistas Pues bueno El negro va a pertenecer al BLM Y la blanca va a ser la típica mujer empoderante Que rompe estereotipos Y punto final Ya está Es todo Y el protagonista Que es Christian Bale Creo Hace de un Drogadicto Militar Que le dispararon hace tiempo Y que se droga Y listo O sea Es una especie de movimiento Absurdo Lo que tiene acá En los diálogos Que realmente a mí Me impresiona Que teniendo tan buenos actores No digo que no los segan aprovechar Porque actúan bien Sino que no haya una historia Por lo menos decente Y que lo único que hacen acá Es parecer Que están improvisando Cada dos por tres Que el director Simplemente dicen Sean espíritus libres Abren con el corazón Y Se nota que los actores Intentan hacer lo mejor posible Y ya está Tiene una linda premisa Tiene una linda premisa Me hubiese gustado Que lo abordaran De otra manera Porque la parte más interesante Para mí fue cuando Empujan a la muchacha Sabemos quién la empuja Quién la mata Le echan la culpa A estos dos Desde el primer momento Y eso ha sido muy interesante Ver cómo se escapaban De absolutamente todos Y cómo todos Lo tenían como sospechosos Y cómo se tenían que Agriar con gente Para limpiar su nombre Escapar de la sociedad Y averiguar Qué estaba detrás De todo esto Porque esa chica Multimillonaria rica Murió En vez de eso No tenemos absolutamente nada Caminan en las calles De Amsterdam Todo el mundo Sabiendo que ellos Fueron probablemente Sospechosos De un crimen Porque supuestamente Saben hasta los diarios Nadie le dice nada No les pasa nada No les pasa nada No sucede nada Y para el colmo Tenemos un negro Que grita Que los hombres blancos Son todos malos Y pobrecito de ellos Es decir Bueno Gracias por hacerme acordar Que soy malo Por mi color de piel Gracias Ja ja BLM Ya está Es una película Mal aprovechada Estuve escuchando Que muchos decían Que era un desastre Y toda la cosa No es un desastre Per se Para mi la película Pero si es una película Que no se la recomiendo A nadie Porque Si les digo Bueno Esta es una película Que trata de acción ¿No? Y no hay casi nada De acción Es una película Violenta Que te intenta Seducir con su gore Porque hay algunos Momentos gore Que te muestran Así sangre Y todas las cosas Que da cierta impresión Pero tampoco O sea Está ahí para Para sacarte Un mal gusto En el cine Y ya está Tampoco profundiza en esto Es un romance No, tampoco Porque los momentos Artísticos Que tienen No se llevan A ningún lado Solamente son fotos Que a los hipster Le van a decir Oh, lo que pasa Es que en este preciso momento Intenta reflejar El arte Y la cultura Intenta reflejar Mis huevos fritos No hay nada Y cuando quieren establecer La historia principal Que para mi Es lo más interesante Que es la parte Donde Estos dos Escapan Porque los acusan De un crimen No 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 Profundizan Y yo digo ¿Por qué no Profundizan eso? No 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 Profundizan Los tipos Literalmente Organizan Un evento Para Ex soldados Británicos Que dieron su vida Y que están Digamos De alguna manera Eh Siendo Siendo socavados Por la sociedad Y Y Y Y Y Ellos dos empiezan a hablar Siendo sospechosos De un crimen Y nadie le dice nada Nadie recuerda nada No hay una presión Sobre ellos Por ser sospechosos De un crimen De la hija De un Tipo poderoso O algo así Es 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 una película Desperdiciada En todo sentido Es una película Que no sé A quien va dirigido Por ser Quiere ser artístico Pero a la vez Quiere ser un Crimen de espionaje Pero a la vez Quiere ser algo romántico Pero a la vez Quiere ser Algo Pro BLM Pero a la vez Quiere ser algo Pro Militares Exmilitares Que son Un desperdicio De la sociedad Y que a la vez Quieren ser Antinazis Que a la vez Quieren ser Pro conservador Que a la vez Quieren ser Che 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 Muchachos Muchachos Entiendo que Ya en Hollywood Actualmente Trabajar Es un delito federal Entiendo Lo entiendo Que esta es La palabra Trabajo y talento Y estudiar Como que le tienen Medio asco Esas palabras Pero en serio Céntrense Que quieren hacer Que quieren hacer Ustedes con esta Película Con estos actores Con estas herramientas Que tienen en su mano Que quieren dar A conocer Para mi Si hubiesen ido Con la parte De que Eran acusados Por un crimen Que no cometieron Ni tenían que Juntar las pruebas Suficientes Para limpiar Para limpiar su nombre Y de paso Digamos El racismo Y todas las cosas De esa época Te recontra Compro De hecho Hubiese salido Tal vez una película De hora Hora y media Hubiese sido Interesantísimo Verlo Pero ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? ¿A dónde quieres llegar? ¿Qué quieres llegar? ¿En ser algo artístico Y listo? Sinceramente Cada vez que leía Todos los Bueno Porque digo Lo leí en inglés Porque en español Latino No está acá En mi ciudad Por lo menos En los centros Que conozco En los cines Que conozco No está En español latino Lo veía Y no entendía Lo que decía No porque hablaban En inglés Y hablaban rápido No, no, no Sino que las metáforas Que usaban Uno decía ¿Qué carajo Están diciendo? Realmente se nota Que los que escribieron Estos diálogos Y todo eso Están en alguna fiesta Rara De estas clandestinas Hollywoodenses Y Quedan se inspirando Y dijeron A vos Tentamos Hacer una Película Así Tipo Metafórica Y que Guau Dios mío Y volamos Por el espacio Y guau Y así Escribimos Y amor Y amistad Y guau Uff Y ya Y así salió El guión De esta cosa En serio Cada diálogo Que uno dice ¿Por qué Le están diciendo? ¿Qué significa? ¿Qué aporta? ¿Qué aporta? ¿Qué da a entender? ¿Qué quiere decir? ¿A dónde llegamos Con esto? Es que llegamos Con esto Que somos Muy intelectuales Es una película Que sinceramente Repito No la recomiendo Si la quieren ir a ver Por ver Qué tan mala es Pues bueno No me vengan A echar la bronca A mí En serio Y Y listo Al final Creo que muchos Están exagerando También Con la otra parte Decir que es una Pésima película Creo que Piores Pero es una película Muy mal aprovechada Y desperdiciada En muchos sentidos En pos del artístico Y lo bueno Y guapo que somos Miren los intelectuales Que somos Sabemos escribir Nuestros nombres En un papel Y limpiarnos la cola Con papel higiénico Uff Súper genios Dejadme de joder Dejadme de joder En fin Qué calificación Le doy Le voy a dar Un 5 O sea Desaprobado Y creo que Los puntos fuertes Que tiene Son muy mal aprovechados Tanto los actores Que interpretan Lo mejor posible Pero de elecciones Terrible El ambiente Está bien hecho Y ya está Y ya está Así que Si la vieron Ustedes preguntarles Qué les pareció Comenten aquí abajo Yo soy orgulloso De darle un corazoncito Si la vieron Cuéntame Que los que piensen Tal vez les gustó Y pueden dar Un punto de vista Diferente O no les gustó Y pueden dar Otro punto de vista También Por qué no les gustó Por un parte Me despido Les deseo a todos Ustedes Una hermosa noche Y Dios me lo bendiga mucho Y será Hasta nuestro siguiente Video Gracias por suscribirse Y Adiós